Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Dios es muy claro contigo y conmigo. Y nos pide cuidar nuestro corazón, vigilar nuestras almas. Nuestras almas están conformadas por mente, emociones y voluntad. Entonces Él nos pide muy claramente que valoremos y protejamos nuestro corazón por algo fundamental, porque de ahí, de nuestro corazón, surgen los asuntos de vida y de la vida. Ora conmigo. Padre amado, bendito Rey, gracias Señor, gracias, porque eso es lo que eres, Señor, un verdadero Padre que se preocupa por mi bienestar espiritual, físico, material, Dios. Y hoy me estás llamando muy claramente, Señor, a tener cuidado con mis emociones, Señor. A tener cuidado donde pongo mis ojos, Dios. Hoy me invitas, Señor, a que nada me saque del camino correcto, Señor. Tú has dicho, Dios, que creas en mí, Señor, un corazón limpio. Hoy te pido, Dios, hoy te pido que me des la fuerza, la determinación, Señor, para poner mis ojos, Señor, en la meta, en los propósitos que Tú has determinado para mí, Dios, en las personas y en las cosas correctas, Dios. Y que nada, nada, Señor, permita que me pueda lastimar o alguien me pueda lastimar mi corazón, Señor. Tú me has ordenado, Señor, que sea fuerte, que sea valiente, Dios, que no tenga miedo, que no me desanimes, Señor. Y por eso acudo a Ti, Dios, que me das la fuerza, que me animas, Dios. Yo hoy, Señor, te pido que me hagas ver hacia adelante, Señor, mantener mis ojos en Ti, Dios, para que nada me pueda desviar, Señor. Yo sé que Tú me has perdonado absolutamente todo, Señor, y yo estoy aquí, Señor, para que cuides mi corazón, Señor, para que permitas, bendito Rey, seguir a Tu lado, seguir firme en el camino. Te doy gracias, Dios, porque siempre, siempre me consuelas, siempre me apoyas, siempre me ayudas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Tu Hijo Jesús, amén y amén. Soy Moisés Angulo, y Dios te dice, yo voy contigo. ¡Feliz día!